En la próxima semana contaremos en nuestro municipio con un mercado medieval que se desarrollará en Plaza de España, concretamente desde el jueves 28 de marzo hasta el domingo 31 de marzo. En este mercado se ofrecerán en más de 50 puestos la venta de artículos de artesanía y productos gastronómicos. Además se ofrecerán espectáculos de cetrería, teatros, talleres infantiles para entretener a los niños y niñas, todo ello ambientado en la época del medievo. Esperemos que energeños, mareños, visitantes, turistas de nuestro municipio disfruten mucho de este mercado medieval e invito a todos ellos a que asistan al mismo. A continuación le cedo el uso de la palabra a Leandro Olosa, gestor del mercadillo, que va a explicar en mayor profundidad y exactitud la programación del mismo. Pues en esta primera edición del mercado medieval de Nerja, que se va a realizar entre el 28 y el 31 de marzo, tendrán cabida una serie de actividades concretas dentro de un recorrido de paradas que se hace en clave medieval. Entre ellas podemos destacar sobre todo las actuaciones del domingo, como el espectáculo de telas, donde la compañía hacía y gama de Granada, o la exhibición cetrería de Acecor también de Granada. Lo que viene siendo la música, que es muy importante que esté presente, la va a llevar a cabo Trifold, que son un grupo de Ford, que en forma de pasacalles deambulan por lo que viene siendo el mercado. Bueno, y desde Malik invitamos a todo el mundo que esté en Nerja, que venga a la Plaza de España a pasar unos días en familia, que desde el día jueves por la mañana se encontrará instalado el mercadillo medieval. ¡Gracias!